Ay no, esta pregunta está de madre, la voy a hacer otra vez. Hola amigas, bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí conmigo una vez más. En esta oportunidad voy a responder algunas de sus preguntas, las preguntas más frecuentes que me hacen referente a mi cabello natural. En esta ocasión solamente voy a contestar 10 preguntas, pero si tienen algunas preguntas en adicional, pues siéntense libres de escribirlo en los comentarios, o mandar un mensaje privado, ya sea por Facebook o e-mail, que yo con mucho gusto en cuanto pueda pues se la contesto. Así que vamos a empezar con el video para que no se haga muy largo. Y la pregunta número 1 es, ¿cuánto tiempo tienes siendo natural? Pues soy natural desde 2007, si no me equivoco, o sea que voy a cumplir en 1 o 9 años, ahora en el mes de mayo. Pregunta número 2, ¿por qué decidiste ser natural? Pues simple y sencillamente porque quería llevar el cabello rizo. Yo siempre me he sentido atraída al cabello rizo, mi mamá y mi hermana nunca se han desrizado, ya tienen el pelo ondulado, rizo, más ondulado que rizo. La única que se desrizaba en la familia era yo, o sea que yo verla a ella con su cabello ondulado, rizo, siempre me dio curiosidad y quise llevar el cabello rizo también y por eso pues decidí ser natural. La pregunta número 3, la estoy leyendo y creo que la voy a dejar para la última. Sí, va a ser la última porque creo que puede impactar a muchas de ustedes. Número 4, ¿qué producto no te puede faltar? Pues para mí el producto más importante en mi opinión personal es un acondicionador. Un buen acondicionador porque con el acondicionador podemos lavarnos la cabeza, podemos hacer un tratamiento profundo, solamente negamos aceite, podemos desenredar el cabello, podemos metarlo y hasta podemos si lo dejamos un poco dentro pues hasta obtener cierta definición. Creo que un acondicionador es el producto más importante para mí y el que no me puede faltar. Pregunta número 5, ¿por qué usas gel? ¿No te reseca el cabello o no te lo deja duro? Bueno, yo uso gel porque siento que con mi tipo de cabello usar productos pues pesados me funciona más porque me da más control, no me da tanto volumen, me controla el volumen y me define el rizo a su máxima potencia que así es que a mí me gusta llevarlo y no me lo reseca porque obviamente tengo un buen cuidado de mi cabello y no me lo deja duro porque yo aplico el gel encima de acondicionadores sin enjuague y aceite y eso ayuda a que el cabello no se ponga muy duro. Sí se siente firme pero no se siente duro. Pregunta número 6, ¿qué es lo que más te gusta de ser natural? Lo que más me gusta de ser natural es que es muy versátil, puedo llevar el pelo griso como lo puedo llevar lacio si yo me doy un blubber en mi pelo queda lacio, también me gusta que es sano y que es fuerte y si decidiera pues hacerme rayito o ponerme color mi cabello está sano y puede pues aguantar todo ese proceso. Pregunta número 7, ¿qué es lo que menos te gusta de ser natural? Lo que menos me gusta de ser natural es el tiempo que me demoro entre acondicionar, lavar, desenredar y definir mis rizos. A mí me toma chicas dos horas. Sí, me toca dos horas, me demora dos horas entre lo que me dé un tratamiento profundo, me desenredo, me lavo, me lo defino, me lo meto, etc. Me toma aproximadamente dos horas, cosa que cuando me deslizaba yo no hacía nada, yo simplemente iba al salón y ya, la verdad es que yo no hacía absolutamente nada con mi cabello cuando tenía pues deslizado, pero ahora eso es lo que menos me gusta, pero lo bueno es que puedo estar hasta una semana, hasta 10 días con mi cabello. Cuando yo me lavo la cabeza, que me lo defino y hago toda mi rutina, pues yo entre semana o entre días yo no hago absolutamente nada, no me he hecho agua, no me he hecho aceite, no me he hecho nada. Primero porque mi pelo no lo necesita. Segundo porque mi pelo se me pone fajoso, coge mucho volumen, pierde definición. Tomo dos horas cada semana o cada 10 días y estoy pues así como estoy ahora al siguiente día. Simplemente la noche me hago un moñito aquí arriba y un pañuelo y ya el otro día me lo suelto y ya estoy lista. Pregunta número 8, corte o transición. En mi opinión personal, en mi experiencia, lo que yo hice, yo me hice el gran corte. Por aquí le voy a poner una foto que encontré de cuando me hice el gran corte y ya ahí tenía más o menos unos 6 meses que me lo había cortado. Yo hice el gran corte, ¿por qué? Primero porque yo no soy muy buena en hacerme estilos protectores, en hacerme twist, en hacerme trenza, en hacerme los rolitos esto para combinar la dos texturas. Yo no tengo ese arte. Llegar con la dos texturas para mí nunca fue una opción. Pregunta número 9, secreto para tener una buena definición, producto, técnica. Pues yo siempre he dicho que para tener una buena definición, hay varios factores que implican. El número 1 es saber qué styler o qué crema para peinar funciona mejor con tu cabello. Y lo más importante es tener un pelo sano. Si no tenemos un pelo sano, si nuestros rizos tienen daño de calor, si nuestros rizos tienen daño de químicos como highlights, tintes. Pregunta número 10, ¿cómo mantiene tu pelo sano y bien definido? Pues un pelo sano se mantiene cuidándolo, tratándolo, dándose tratamientos profundos de vez en cuando, humectar la humedad es muy importante, poner los productos en ordenes. Y lo más importante es no químicos. La verdad es que si usted quiere tener unos rizos sanos, bien definidos, que se noten sus rizos 100%, su máxima potencia, no químicos. Y la pregunta número 3, que fue la que me salté, es, si no tuviera definición, ¿serías natural? Pues la verdad chica, como ya le dije, la razón por la cual yo decidí ser natural fue para tener rizos. Bueno chicas, hasta aquí el video, espero que haya contestado alguna de sus preguntas, gracias, hasta la próxima, las amo.